Usa este audio el 31 de diciembre a las 12. ¡Felicidades soldado! Lograste terminar la operación 2022. Permiso para regresar a casa. Ve y descansa. Abraza a tu familia. Abraza a tus seres queridos. Y próximamente, te espero una nueva misión en el 2023. Por mientras, ¡Feliz Navidad y ¡Feliz Año Nuevo Soldado! Usa este audio el 31 de diciembre a las 12. ¡Felicidades soldado! Lograste terminar la operación 2022. Permiso para regresar a casa. Ve y descansa. Abraza a tu familia. Abraza a tus seres queridos. Y próximamente, te espero una nueva misión en el 2023. Por mientras, ¡Feliz Navidad y ¡Feliz Año Nuevo Soldado! Usa este audio el 31 de diciembre a las 12. ¡Felicidades soldado! Lograste terminar la operación 2022. Permiso para regresar a casa. Ve y descansa. Abraza a tu familia. Abraza a tus seres queridos. Y próximamente, te espero una nueva misión en el 2023. ¡Feliz Navidad y 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 ¡Feliz Gracias.